Estar yo Buenas noches para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo encuentro. ¿Cómo andan ustedes? Buenas noches. Buenas noches, sí. Bien, 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 bien. ¿Estás en despierto todos ustedes? Si vos ya vienes, no vienes yo. Un laburo de sereno. Están contando los votos en el sur. Viste lo que pasó en la elección allá, ¿no? ¿Quién delicia está contando? No, no. Ahí en Rionero, en Neuquén. En Neuquén. ¿Qué lectura hicieron? Bueno, Carlos Guía, un querido periodista, amigo de muchos años, él estaba en Juntos por el Cambio. Sí. Él fue candidato a diputado nacional en las elecciones pasadas junto por el Cambio. Bueno, la verdad es que no le gustó cómo se manejó la gente de Juntos por el Cambio en esa zona del país. Se habla de traición, ¿no? ¿Alguno habla de traición? Bueno, y, bueno, empezó a... Yo no creo que el Juntos por el Cambio traición, ¿no? Bueno, es que no. No, no, no. Entonces empezó a armar lo que es la fuerza de Milley en Neuquén. ¿Qué pasa? Esto lo empezó a hacer hace 3, 4 meses. O sea, no es que el hombre viene recorriendo la provincia con un escarbadiente y con 4 meses sacó 8 puntos, que fue lo que le costó un poco al Movimiento Popular Neuquino no ganar después de 60 años. Creo que en la década del 60 se fundó el Movimiento Popular Neuquino y es la primera elección que pierde en su historia. Le ganó a Perón. Que en este caso... A Perón, Perón. Claro. A Perón, ni más a Perón. Que en este caso le ganó al Movimiento Popular Neuquino, no hay peor astilla que la de un mismo palo, un ex Movimiento Popular Neuquino que se fue a Juntos por el Cambio y que Macri lo apoyó en la elección. No, no, sí, pero para, 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 vamos por partes. Dijo Jack. Era el Movimiento Popular Neuquino contra el Movimiento Popular Neuquino. Pero así es. Macri mandó un partido en Betuí que hicieron a Fuerza Acá. Disfrazado, disfrazado. No era Juntos por el Cambio, era disfrazado de Juntos por el Cambio. El sector oficialista del PN, que era el sector azul, que fue el que perdió, y le ganó el sector opositor. Y si ustedes leen, pues escuchan la declaración de Figueroa y le dicen, yo soy un hombre del MPN. Está bien, esto porque justamente la pregunta mía es qué lectura hacen, o sea que no ganó junto por el Cambio. Para mí no, no. Perdió el oficialismo, está claro, pero gana alguien que fue vicegobernador del Movimiento Popular Neuquino. Yo creo. Que fue cara del movimiento. Y se autodefine como... Se autodefine así y encima tiene, en el acuerdo que hizo, un sector de la Cámpora, un sector del radicalismo, otros sectores, porque tiene un montón de colectoras. El PRO. Entonces, en el medio de eso, nadie se puede hacer dueño. Por ahí, según el diario, vos mirabas los diarios de tiraje nacional, el PRO le ganó el MPN. Y vos decís, nada, que ver. Estaban los radicales, estaba la Cámpora dentro de ellos. Bueno, entonces, ahí los 8 puntos que sacó, 8,5 puntos que sacó mi amigo Guía, en 3 meses de campaña, con un escarbadiente y redes sociales, se cotizan, ¿eh? Lo que pasa es que en un padrón de 546 mil, saqué mayor como concejal de Rijón. Sí, a ver, queda claro dos cosas. Primero, que las encuestas se equivocaron en las dos provincias. En una provincia dijeron que el que ganaba por la reelección mínimo piso 55% y sacó 11 puntos menos, que la elección en hace cuatro años atrás. O sea, y acá también, que lo daban ganador al oficialismo, las encuestas para triqui. O sea, todas las encuestas que estamos leyendo vienen para triqui. Vienen malas encuestas, ¿eh? Ya varias elecciones, ¿eh? Que las encuestas... Bueno, justamente, el litoral, el litoral sacó publicó una encuesta que me llamó la atención, porque normalmente el litoral no saca esas encuestas, muy pocos medios, salvo que tengan algún interés. Y justamente hay un comentario, después en la misma página, que dice cómo se hace en la encuesta ahora. Por teléfono fijo está el abuelo y la abuela. O sea, que te atiende el abuelo, porque una persona, más o menos, no está. Yo no tengo más teléfono fijo, no sé, yo en casa no tengo. El celular no te atiende. Con razón no me atendés. Igual iba a creadores o lo mismo. O sea, que las encuestas, si no lo hacen en forma presencial, en lugares concretos, en todo... Que salen caras, esas son las caras. Esas son caras. Y en esas tiene que dar la cara. Sí. A ver. También te engrupen. Hoy hay tres o cuatro sistemas que son los que están trabajando. Uno es, naturalmente, el telefónico, que hoy no se toma casi como representativo. Y es muy delictivo. Y cuatro millones de usuarios, en todo el país. Contra 72, más o menos, de líneas activas de celular. Para que veamos la diferencia. Primer dato. Segundo dato. Y no van a tomar las de las redes sociales. Y bueno, pero se hacen encuestas por internet. ¿Qué validez pueden tener? Entre los troll, los no troll y no sé cuánto. Me jodan. Empezás así y ponés, lo va a votar mi ley. Sí, ídolo. Entonces, y lógicamente, lo que se están usando mucho, los partidos, los que te hacen trabajo en serio, más que la encuesta, están los focus group. Grupo de gente muy heterogénea, que reúnen a hablar de diversos temas, se graba y a partir de eso se hace un análisis de la situación. Claro, porque la revolución tecnológica un poco terminó con la encuesta, la encuesta tradicional, los iris más tradicionales. Es decir, como lo estabas describiendo vos, fue imposible hacer uno que te decía. Yo sé que el gobierno acá de la provincia tiene otro sistema que es más como tiene, digamos, como órgano provincial, tiene... Territorialidad. Claro, tiene territorialidad y hacen distinto y no le erra mucho, digamos, por lo menos... Sí, es un trabajo científico. La que sigue siendo válida es la de persona a persona, pero es muy cara. Sí, la más cara, esa es la más cara. Bueno, es eso, la provincia tiene esa posibilidad de... Sí, sí, pero en una persona a persona, una persona que tiene un plan, no te va a decir que lo vota la resaña, no te va a decir que lo vote, hay un ejemplo burdo, ¿no? Pero es así. Hay formas de sacar el voto a partir de las preguntas que se hacen, lógicamente en algunos casos hay personas que te dicen, vos le preguntabas quién votaste y te dicen, otra persona no quiere decir nada. Y existe un voto a vergüenza, hay gente que no le quiere decir a quién vota. Claro, con Menem pasó eso, ¿se acuerdan? La de la que había votado. Claro, la segunda es el voto a vergüenza, lo que decían. Siempre pasa, pero bueno, Milley estuvo en Tierra del Fuego, ¿viste? El lío que armó. No, no te he enterado. Impresionante, a mí me sigue llamando mucho la atención, lo tienen como un rockstar, a Messi le pasa algo parecido que lo quieren tocar, para mí que la gente quiere ver si es peluquino o no, de todos, ¿viste? Que lo primero que le manotean, pobre tipo. Es que hago una duda, vos. ¿El gato? ¿Vos decís qué? ¿Es un gaterío o un gato? Bueno, la gente ahí juega. La gente no tiene envidia, la gente tenemos pelo, casi en forma abundante no tienen envidia. Pero bueno, él salió a decir ahora que está invitando a Patricia Bullrich a formar un frente donde compita mano a mano y el que gana esa interna, el otro acompaña. ¿Qué dice? No, 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 porque si van a internar no se puede mezclar la fórmula. Acompaña la campaña. Se lo dijo al aire, en una radio. Sí, en una radio. O sea, no es que charló con Patricia Bullrich y que... Igual tiene un buen diálogo. Lo más fuerte que dijo Milley este fin de semana fue esto de que muchos, junto por el cambio, del PRO, se prendieron de la figura de Macri para agarrar un puesto público tirándole también un beso a Macri, ¿no? También él dijo que si él es gobierno lo va a convocar a Macri para que trabaje en algún lugar. Yo creo que Milley está en estos momentos dándose cuenta que puede llegar a ser un excelente paso, que puede llegar a ser hasta quizá el candidato único más votado, pero que después en la segunda vuelta lo pasan por encima. ¿Qué es eso? Puede ser. Sí, yo siempre digo, ¿no es cierto? Como Milley hemos tenido un montón. No, un montón no. Desde Manrique, mirá lo que estoy diciendo, Manrique. Rico. Claro. Siempre decía, ojo con esto, un fenómeno que se viene, un fenómeno. Yo creo que la sociedad cambió. Yo lo que percibo, no sé si usted coincide, porque ya fue la semana pasada, 7,7 inflación. Y ya pareciera como que estamos hablando del siglo pasado, 7,7. La gente está muy enojada. Entonces, en ese enojo, no distingue si es peronismo, si es radicalismo. No, es peronismo. No, no, no. El 7,7 es peronismo. ¿De qué habla? ¿De qué quiere que hablemos de los 47 mil millones de dólares que nos dejó el responsable de Macri? Yo estoy hablando de la semana pasada. Y que no tenemos un dólar porque el dólar se lo llevaron todos los amigos de Macri. Pero Macri, 4 años pasada. ¿Sabés quién lo banca? Milet, lo banca el grupo que maneja la bolsa de comercio de Buenos Aires. Y te va a bancar. Pero me vas a hablar del 7,7. Y ese me va a decir, me van a hablar de la tipa financiera que se viene. Pero querido, estás hablando del 7,7%. Es peronista. ¿De qué hablás? El 7 del mes pasado es peronista también. El anterior, o Massa no es peronista, o Alberto no es peronista, o Cristina no es peronista. De ahí viene el 7,7%. ¿Qué me estás queriendo decir? Bueno, de ahí no. Vos decís, vos que cuando decís de ahí estás haciendo una expresión muy genérica. ¿Qué significa? ¿Que ellos dicen que queremos tener un 7,7%? No, lo tienen. Un dato de la realidad. No sé, ¿qué decir? ¿Que lo forman eso? No, no pueden. Y hay gente mucho más capaz. No sé si hay gente más capaz, pero es un dato de la realidad. O sea, a mí me encantaría, me encantaría que este gobierno haya podido domar eso. Porque yo vivo en este país. Y vos sabés lo que estoy pasando yo también. Pero vos, yo estoy diciendo, por eso la gente está enojada. Pero como todos. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos un ingreso relativamente bueno, pero que ni así siquiera... Es la primera vez, es la primera vez, es la primera vez, es la primera vez en la historia que un sueldo en blanco con todos los aportes que haga la patronal, todo, está por debajo de la línea de pobreza. Eso es increíble. Y que le ocurra un gobierno peronino. La pregunta sería entonces, basado en eso. ¿Sabés el problema? ¿En qué lo fundamentan? Ah, pero Macri. Sí, ah, pero Macri después te dicen que es la sequía. ¿Sabés cuánto da en educación? 22% el aumento. ¿Qué tiene que ver la educación con la sequía? Lo que pudimos encontrar la sequía es parte de alimento. ¿Qué es lo que te da bebidas? Nueve y pico. Está bien, pero la pregunta es, si esto, a partir de la situación económica, la inflación que tenemos, la proyectada en los próximos meses, porque nosotros somos grandecitos todos, y sabemos que cada año electoral, si hay algo que se fomenta es la inestabilidad económica, para generar mayor intranquilidad. Totalmente. Es parte del juego, cada cuatro años pasa lo mismo, en las intermedias también, es decir, que vamos a tener meses complicados. Ahora, esto, ¿saca de carrera al frente de todos, al oficialismo o no? Bueno, yo lo escuchaba, yo lo escuchaba a Melconian el sábado, en una entrevista. Un tipo objetivo. En una entrevista. No, no, no sé si objetivo, pero estuvo con Cristina hace tres meses reunido. Ah, charlando. Sí. Bueno. Una charla no se le liga a nadie. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién le ha pedido a la charla? Yo convoco a ella. Eso, ¿quién lo pidió a Melconian en la charla con la señora? No, la señora lo convocó a Melconian. Y lo que Melconian dice, siempre haciendo una analogía de lo que decía con el fútbol, decía, ¿qué técnico sería, le preguntaba el periodista, para vos, Massa? Y dijo, para mí es Caruso Lombardi. ¿Por qué? El periodista ahí, a Abel le pregunta, ¿porque tiene que salvar este equipo del descenso o por el humo? Y Melconian le dijo por ambas cosas. Por el humo y porque tiene que salvar al equipo del descenso. Bueno, ¿qué tal está jugando...? O sea, a mí me pone la piel de gallina cuando los convocan a Milei, a Rodríguez Larreta, a Burry, a Macri, a la sociedad rural, para que den explicaciones. No, pero... Y cuando empiezan a decir las medidas que van a tomar, vos decías, somos clase media. Olvidémonos de ser clase media, muchachos. Olvidémonos de ser clase media. Van a regalar el país. Hablan de lo que... Ustedes lo están tirando. Ustedes lo están tirando ahora. Ahí está, a ver qué lindo que nos fue conmigo. Bueno, a ver... ¿Vos sabés qué? Lucha y devuelve. No, pero... A ver, digo, escuchame, el tema este de la nacionalización de YPF, que fue, aplaudí a todo barbaco, ahora nos está costando un juicio y vos me hablás de 47 mil millones de Macri. Un negocio, un negocio hizo la Argentina. Un negocio. Insisto en lo mismo, la pregunta es, esto, ¿saca de carrera al frente de todos? Directamente ya... Va a bajar su caudal electoral, eso no lo saca de carrera. La pregunta es, ¿hasta dónde? Porque entonces, planteado en esos términos... Tienen temores, tienen temores a ir terceros. A nivel nacional estoy hablando. Tienen temores a ir terceros. Estos señores pusieron, en el 94, a la provincia de Buenos Aires como el eje de todo el país, ¿no es cierto? Pero el que gana la provincia de Buenos Aires, prácticamente gana la... Ah, vos que sos convencional. Pero sí. Por eso, por eso, por eso se los tiró, por eso se los tiró a los señores. Y nosotros lo que hacemos, los negritos del interior, laburar, tirar la cesta. No hay buena energía, se está llenando mi vaso de agua de burbujita. Hay energía de mierda, en este café, yo me voy a ir, ¿eh? No piso más de bolichos. Pero miren esto, burbujita del vaso, está... Andále el diario de secciones, mirá lo que yo dije, que en Norteamérica, todavía se sigue con el sistema indirecto. Sí. Pero el que lo puso, eso es Alfonsín y tu jefe Menem. Ah, no. Eso lo pusieron. Eso hicieron. No, no fue nunca mi jefe. Eso hicieron más. Fue apenas mi amigo de travesura. No, no, contestando a lo que dice Darío, ¿no es cierto? Si el Frente de Todos sale de carrera con esta situación económica, que coincidimos, es desesperante, ¿no? En muchos aspectos. Yo creo que no, porque teniendo la provincia de Buenos Aires, teniendo buenas elecciones, en donde se pueden llegar a ser elecciones, una puede ser la provincia de Santa Fe, me parece que vos empezás a equilibrar. Seguramente vas a ir a un balotaje y ahí van a ver las alianzas que se hacen. Scioli estuvo la semana pasada, también acá. Vino acá a Santa Fe. Vino, estuvo con Perotti. Ahora vamos a ver. En seis minutos estuvo con Perotti. No, estuvo, vino. Pero antes estuvo en Paraná con Bordet. Lo que hicieron, charlaron, siguieron la mano y siguió. Pero ahora vamos a hablar de lo que está pasando en la provincia. Vamos a ir a una pausa, vamos al deporte y cuando venimos hablamos. ¿Cioli presidente? O Agustín Rossi presidente. O Bola Roque. Scioli quiere ser candidato de presidente. Vino a pedirle el apoyo a Perotti. O de Pedro. Lo que pasa es que lo escuchó Perotti. Una cosa es que te escucho, otra cosa es que te diga que sí. Pero en la hora, en un ratito lo hablamos. Dale, dale. Lo que pasa es que dicen que el charrete sigue en carrera. ¿Van al deporte ahora? Vamos al deporte. ¿Van a hablar del heroico empate de unión en los otros días de lo canto? De 5 a 0, de 3 de 3. Ahora, pausa y ya venimos. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son dos gotas de agua. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Estar yo, estar yo. Todas las estrellas para vos. Muy bien, continuamos ahora. Estamos con el bloque deportivo. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien. Te iba a preguntar por qué no está Carlos Delicia, pero me acordé inmediatamente. Se va turnando. No, no, no. Cuando van a Boca, cambios. No, yo creo que... Riquelme, como presidente Boca, está batiendo todo tipo de récord. ¿Por qué? Nunca perdió Boca tres partidos seguidos como local. Te tenés que ir a la época de la pelota de tiento. No, de verdad. Lo de Boca es desastroso. Sí, sí. Por eso no vino Carlos. Está internado. un esmerilado a... No, no. No, no. Carlos dice, posiblemente le den el alta antes del próximo partido. Vamos a ver. Bueno, el martes juega por Copa Libertadores. De local. Qué tema Boca, de verdad. Sí, más allá que nosotros hablamos mucho de Santa Fe. Pero en serio, Boca... Ah, bueno, pero Boca y River son todo el país. Sí, sí llega a perder de local por la Copa. Sí. Ahora... Y no. La pregunta es, ¿van por Almirón o van por Riquelme? La gente yo vi... Hay un programa que hace una encuesta ahí cuando sale... La está bien, cuando terminó el partido la gente decía barbaridades. Pero no le apuntaron al técnico. Bueno, pero ahora ya sí. Ya dirigió dos partidos, perdió los dos. Juegan mal, realmente juegan mal. Está bien, pero ¿son los jugadores o el técnico? Bueno, yo fundamentalmente siempre... Mirá, yo hago esta composición de lugar. Vos me decís, tenemos un millón de dólares para invertir y no tenemos ni plantel ni técnico. ¿Yo sabés en qué lo gasto? En jugadores. ¿Sabés por qué? Porque yo tengo buenos jugadores a un técnico del montón me lo potencia. Si yo tengo un gran técnico pero no tengo jugadores, ese gran técnico a nosotros cuatro no nos transforma en buenos jugadores. ¿Entiende? Sí. Yo no sé si esto en el automovilismo se puede... Quizás es otra cosa. ¿En fierro o un piloto? ¿Dónde la pones? No, de verdad te pregunto. ¿En el gran auto o en el mejor piloto? No, no, no. En el gran auto. Las carreras de auto es no mone, no ray. Sin plata no hay carrera. Por cierto, pero disculpa, me coincide conmigo. Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton, está tomando de su propia medicina. Durante siete años corrió con el mejor auto y los peinó con rayas al medio. Ahora no tiene el mejor auto y anda sexto, quinto, octavo, por ahí pelea. Aunque tenga el mejor piloto. Capaz que no está motivado tampoco. Sí, también puede ser. Pero un equipo, aunque tenga el mejor piloto, si te falla la máquina... No, vos podés ser el mejor piloto del mundo. Sin auto no ganás. Pero te dan un Renault 4L para correr contra una Ferrari y no vas a ganar nunca. Y para mí en el fútbol lo ideal es un equilibrio. Pero si yo tengo que invertir el dinero que tengo, lo invierto en jugadores. Está bien, pero... Después no puedo poner a un chambón a dirigir. Pero un técnico de cinco, seis, siete puntos me va a ser... No me va a ser un desastre. Ok, pero la pregunta es... Yo lo traigo a Pet... Pará, voy a hablar nombre y apellido. Yo traigo a Pet Guardiola en este momento del fútbol santafesino. ¿Vos te pensás que va a sacar campeón a Unión o a Colón? No, no, no. Pet Guardiola no. Pero yo voy a esto. ¿Hasta dónde lo motivacional influye en el desempeño deportivo? Pregunto, porque es el... Yo soy de River y soy de Unión, pero Boca fue el último campeón, ¿o no? Sí. Sí. Y mirá el técnico. Y no se pueden olvidar de jugar al fútbol. No, no se pueden olvidar. Algo pasó. Sí, es verdad. Nunca fue un gran equipo. No. Boca te demuestra que no siempre el campeón es el mejor equipo. Fue el que más puntos sumó. Pero no sé si es el que mejor juega al fútbol. Pero lo que vos decís de la parte anímica, decías... Sí, sí, sí. Te lo traigo aquí. Este fin de semana y me tocó estar en la cancha de Unión ayer. Fue el debut de el gallego Méndez. ¿Sí? Yo a Unión lo vi mejorar, ¿sabés qué? Desde el carácter, desde la personalidad. Todavía no desde el juego. Pero viste, el inflador anímico. Yo también, yo ayer desde la cancha decía algo. Cuidado hinchas de Unión. No, el hincha se fue bastante mal porque el hincha necesita verlo. Quiere ganar, sí. Claro. Pero viste, pero hubo algún aplauso, no hubo silbidos. Pero ¿sabés lo que pasa? Que Escoba Nueva siempre va re bien. O sea, hoy lo ven, tiene ojos celestes, Méndez. Hoy lo ven todos ojos celestes porque tiene ojos celestes. Ahora, si no ganás, dentro poco lo van a ver. Con pelo largo que no tiene y con ojos de vidrio. Y no quiero ser peyorativo con nadie. ¿Qué quiero significar? Unión el otro día, para mí, ayer domingo, primero que mereció ganar, pero los goles hay que hacerlos, los merecimientos no sirven. Para mí, insinuó el principio de una recuperación que yo ayer la vi desde el factor anímico. Sí, otra vez la entrega, presionando. Futbolísticamente, hay que recuperar a jugadores que todavía siguen muy bajos, pero... Lo que pasa es que venía muy mal de Argentinos Juniors. Bueno, no, no solo de Argentinos Juniors. Yo te quería decir lo siguiente. ayer la victoria era el único resultado positivo, pero dejame ver aunque sea un poquito de agua en el vaso que está casi vacío. Unión ayer no perdió. Venía, venía de cuatro derrotas seguidas y en cuatro partidos de comerse doce goles. Doce goles en cuatro partidos. Ayer sumó un punto, Jorge, y no le hicieron goles. Parece poco, pero peor es nada. Peor es nada. ¿Cómo lo viste, Jorge? También vi que por lo menos, no sé si es el factor del cambio técnico del primer partido, pero se vio un unión poquito mejor, pero bueno, no convirtió el gol. Claro. O sea, falla en la efectividad a la hora de definir. Como lo tuvo muchas veces para ganar en un descuido, te embocaba Tigre y como decía él, todo el... la pilchita, todo eso queda de lado y el tema de Newell... Espera, me dijiste, porque unión está atravesando un momento muy complicado, adentro la cancha y afuera, ni te cuento, pero fue un fin de semana muy positivo deportivamente, aunque no se dio esto. Primero, porque unión pudo mantener para toda la provincia... El primero cumplió años. pero hablo... Está bien, el 15 de abril, pero hablo de temas deportivos. Se mantuvo en primera división la Liga Nacional. Es el único equipo de toda la provincia, una provincia extremadamente basquetbolística y unión se mantiene. Yo lo escuchaba a Tetamante un poco el alma mater de todo esto y dice, el objetivo nuestro era otro, era mantenernos. A unión no le da el piné para luchar por cosas más simples, pero no con este sufrimiento. Bueno, pero zafó. Y lo otro, el debut del fútbol femenino de un equipo de la ciudad, es unión el primero, en AFA, en los torneos de AFA. Está en la tercera división, vendría a ser como la primera C, pero partido histórico porque jugó de visitante, debutó ganando 2 a 0. No, quería decir que es verdad, hoy Unión es el único equipo de la provincia en la Liga Nacional, pero ayer jugó Colón con Libertad Sunchales, que Libertad Sunchales descendió porque la dirigencia decidió dejar la plaza. Es muy caro, sí, el básquet es muy caro. No, sí, yo no sé qué va a ser el año. A ver, el año que viene, total no me escucha nadie, hoy un norteamericano medio pelo no baja de 2.500 dólares. Que voy a decir poca plata, tenés que tenerla. Que para otro deporte o para el fútbol no es plata, para el básquet es una fortuna porque vos no recuperás eso. El problema mayor son los que tienen un equipo así que el fútbol tiene que sostener el básquet. No cierra. Fíjate lo que pasa con San Lorenzo, San Lorenzo, yo fui a Tinell y dijeron, muchacho, el básquet basta. Y fíjate vos, San Lorenzo, de ser campeón, esa que la Unión ahora lo obligó a jugar por un repechaje para quedarse en la de Córdoba. Yo explicándolo a ustedes con el fútbol femenino en los años 90 apareció Delfina Frer, ¿se acuerdan? Corriendo la Copa de Damas. Delfina Frer. Y, obviamente, imagínense, hermana de los grandes diseñadores de barcos, su padre, todo modelo. Y la preocupación de ella era la carrera, no había las comunicaciones que hay ahora, la teléfono. Y decía, desesperada por un teléfono, ¿para qué? Porque la hija jugaba fútbol femenino y a nosotros nos pareció una cosa exótica en los 90 y la hija jugaba, pero era buena, jugaba al máximo nivel que había, ¿viste? Quiero saber cómo salió mi hija, ¿no? Claro, ahora pasaron los años, seguramente no jugaba más, pero en ese momento era toda una novedad. Seguro. Bueno, y después, el tema del triunfo de River sobre la hora en Rosario, con Newells. La primera pregunta es, aparentemente, del Ministerio de Seguridad, me terminan de confirmar que habría aparecido el arquero, que se escapó, no sabemos. No, pero a mí me confirman que apareció, ¿sabés a dónde se había ido? A firmar la solicitud como nuevo socio de River. El contragolpe de River es una obra de arte. Ahora lo del arquero, ¿a qué salió el arquero? ¿Para qué hablo pensado que terminó el partido y salió a felicitar al árbitro? ¿Qué es eso? Una locura, yo le hablaba con los muchachos de Rollero en cadena o el Tata Martino, ¿a qué salió? Vos sabés que fue gran, gran goleador, Jorge, en Andino Larrojín. Más, más, más. Pero tenés que hacer gol en cualquier lado. Le dejo que ya me dio el pie. Se confirmó Argentina del Sub-20 que va a ser sede del Mundial de Fútbol y en el estadio Carlos Alberto Augusto Luna donde yo jugué puede ser sede del Mundial. Ah, pará. Es verdad que a una tribuna le quieren poner tu nombre. Y yo quiero que le pongan la arena. Podemos juntar firma. Él donó la arena para los cimientos. No, sería así. Esta tribuna se llamaría Jorge Batagliotti alias El Arenero. ¿En serio? Hoy di una nota a las 2 de la mañana, Eduardo. Ah, las 2 de la mañana. Con Jorge Pizarro, el colega, que 10 minutos me tuvo en espera. ¿Dónde? En Rivadavia. En Rivadavia, sí. 10 minutos escuchando la nota anterior porque no me llaman a la... Cuando... La graban a la noche. Bueno, a ver, el partido... Sigan ninguneándolo. No, de ninguna manera. No, el partido Newells-River en Rosario lo vivieron como una final. River dijo de Michelli y los jugadores dijeron que lo habían planificado. Es que la pasó mal, en un momento la pasó mal. Y ganas sobre la hora. Vos viste cuando ganás sobre la hora o te ganan sobre la hora. Cuando te ganas sobre la hora es un masazo en la nuca. Y cuando ganás sobre la hora tiene un sabor especial. Aunque te llames River. Sí, sí, sí. Aunque te llames River. 5, 6 puntos San Lorenzo. Recién nombraban al Ministerio de Seguridad. Se va a venir una semana clave importante. ¿Por qué? No tengo definido qué día, pero Ignacio Astore por Newell, Gonzalo Belloso por Central, los presidentes de ambos clubes, Claudio Brigioni es el ministro de Seguridad y el secretario Marcos Romero se van a reunir no sé si mañana el miércoles o el jueves y van a poner sobre la mesa el clásico lo que pasó con el ingreso de Central lo que pasó con Brown y los demás jugadores los recibimientos repetitivos que se vienen en Central cuando la pirotecnia está prohibida. Yo hablé y si es por una parte de los los dos clubes van a estar sancionados pero me parece que por todo lo que se vive este deportivo hay imágenes del clásico frente a la nariz de la policía levantaban el tejido así pasaban todos gratis se colaban todos frente a 5 metros la policía en el clásico lo más grave para mí es que Brown no había empezado el partido en la cancha un corte en la mejilla derecha a 2 centímetros ahí le voy a contradecir está bien fue grave eso gravísimo yo voy con lo de Belli ¿sabés por qué no es grave? porque no le pegaron ningún proyectil porque Belli ¿sabés lo que hizo Belli? que salió del colectivo por esa si uno de los proyectiles que tiraban por la incitación de Belli ahora no decimos nada porque no le pegaron no, está muy mal al jugador hay que sancionarlo pero esa reacción del jugador imbécil Bellis demostró una camiseta no te da vos la potestad de agarrar un proyectil y tirarlo yo igual creo vos sos futbolero Eduardo me animo a decir que no sé si lo de Brown vamos a pegarle a Brown o sea yo no sé si fue un no podés tirar un proyectil no, no seguro pero Malcorra en el clásico tampoco tiene que incitar cuando va a tirar un córner demorar 15 minutos esperando que el de atrás le tiene un encendedor o sea sabés que el futbolista sabe porque él lo dijo después en declaraciones no, yo me gusta que me insulten y sabía que los provocaba un poco o sea está mal pero eso no eso para nada le baja el precio a que un proyectil le cortó el fómulo derecho pero vos defendés al futbolista y atacás al hincha donde el fútbol el hincha también hace su papel pero se escuda en el profesionalismo defiende mucho al hincha y quiere que vender arena yo no defiendo a nadie un día que tengan tiempo yo también tiré un proyectil pero en la ruta y le hice estallar el Parabris a un Mercedes pero eso se lo voy a contar otro día era un amigo que encima me disculpó bueno Raúl contame el automobilismo del fin de semana te parece arranquemos con el WEP el WEP es el campeonato mundial de prototipos donde corre Pechito López ganaron los compañeros de Pechito o sea Buemi Hartley y Hirakawa con el Toyota número 8 y Pechito terminó retrasado porque tuvieron problemas estuvieron parados como 6-7 vueltas en boxe terminó en el noveno lugar en la categoría Gran Turismo ahí corre Nico Barrone que es argentino con una Corvette y ganaron la carrera anterior con su compañero de equipo que es Cadbur y ganaron esta carrera y segundo terminó Pérez Compán con una Ferrari Pablo terminó con una Ferrari y también corrió Guerrier y sabes de compañero en un prototipo de la categoría 2 con Jacques Villeneuve pero tuvieron un problema y estuvieron 37 vueltas fuera de carrera una carrera muy larga que duró 6 horas después las motos Grand Prix en Austin poco público para lo que siempre va Austin en Texas en la tercera fecha después de la fecha argentina muchas caídas largaron 22 motos no estuvo Mar Marquez y se cayeron 9 una pista está hecha en el medio de la nada el piso trabaja y tiene muchas crestitas nóndulas crestitas las motos a 350 kilómetros por hora son ingobernables cuando tocá los frenó terminaron todo bueno ganó la del sábado la carrera de sprint que se llama la ganó Peco Bañaya el campeón y la del domingo Bañaya cuando venía ganando cómodo se fue al piso por esto que te explico terminó ganando Alex Ring con una Honda Marini que es el hermano de Valentino terminó segundo y Cuartararo terminó tercero con una Yamaha es hermano por parte de madre el papá está separado de la mamá bueno y en la IndyCar en Long Beach donde antiguamente corrió la Fórmula 1 en los años de Reutemann se corrió esta fecha ¿qué le pasó a Canapino? bueno Canapino sabía que esta fecha era complicada para él porque Long Beach es un trazado complicado anduvo siempre en los últimos lugares en la clasificación cosa que él tenía previsto porque una cuestión de experiencia y cuando una cuestión de estrategia en la vuelta veintipico creo que en la veinticinco queda primero por estrategia el equipo lo deja en la pista todos paran y queda primero estuvo una vuelta y fracción cuando él va superando la línea de boxe el equipo lo suelta al compañero de equipo y bueno con las gomas frías se puso adelante Canapino tiene que levantar y atrás venía Leo Castroneve no se entendieron tampoco con Castroneve terminó golpeando una pared y rompiendo el auto y quedó fuera de carrera y en nuestro país en Rosario se corrió el TSR South America es una categoría nueva que está tratando de imponerse ganó Ignacio Montenegro y en el turismo de carretera inauguraron el autódromo de Calafate un autódromo que tiene una particular hicieron una pista con un trazado y después cuando llegaron los pilotos y la autoridad dijeron bueno acá si quieren pasar por la banquina pasen en esta curva ven todos esos pianitos que están pintados es para no pasar pero si les gusta pasen por ahí bueno un disparate total terminó ganando Santero Lambiri fue segundo y Santiago Mangoni fue tercero y en el TC Pista o sea la categoría inferior ganó Gabriel Gandulia no hubo suerte para los de la región Chanzar que es de Reconquista terminó 20 y Ian Reutemann que es de Humboldt terminó 21 bueno gracias Raúl tengo un minuto para hacer una pregunta hay una región en la bota en la provincia de Santa Fe más torca que otra y si supongo que si ¿cuál? ¿para el sur? ¿Rafaela? no yo creo que yo creo yo creo que desde el centro tanto sea bueno nosotros más al este no tenemos nada pero al oeste tenemos Rafaela y después vamos bajando la zona de de Bombal de todas las localidades que rodean al Gran Rosario San Jorge en su momento no San Jorge lo sigue siendo con la actividad regional este tu mismo pueblo tuvo grandes pistas de carreras de auto y hay muchos muchos autos de turismo nacional en los alrededores de Rosario Granadero Valcó reato impresionante ¿hay alguna explicación? a eso y si si hay una explicación la falta de fútbol también es que es que es esa y además porque en los pueblos se hacen muchos autos de categoría zonales las peñas las famosas peñas los grupos y no hablamos igual se perdió eso de que en los barrios yo no sé si conecto el celular porque los hijos yo tenía a media cuadra de mi casa dos fanáticos de Falcon que estaban de lunes a lunes con el auto decía que no lo tenía enfrente porque estaba a media cuadra y se sentía robando motor te achicharraban las orejas claro los hijos ya no nacen con esa pasión pero ellos todos los sábados en el ritual el auto cargaba el Falcon y volvía y desde que llegaban se ponían de vuelta arreglados hay mucha actividad como dice como dice Jorge vos no sabés lo que es San Jerónimo Norte con el TC 4000 pero yo digo San Jerónimo Norte y me estoy olvidando de 10 localidades más San Genaro San Genaro tiene una radio que durante años se dedicó casi exclusivamente al automovilismo sí sí bueno gente muchísimas gracias bueno hacemos una pausa y volvemos al bloque final Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena sin mordaza periodismo independiente sin mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe sin mordaza el poder de la gente último bloque en el programa y vamos a hablar un poquito de política provincial ha pasado de todos los últimos días a ver yo para tirar algunos temas presentación libro de Mirabella el viernes al mediodía más que presentación del libro parecía la lanzamiento yo era el encargo de tomar list presentación libro Leandro Busato presentación hoy a la mañana del Frente de Izquierda en Rosario ¿libro también? no pero uno de esos presentó un libro el viernes presentación el jueves a la mañana a mediodía Pujaro a candidatura de la esperanza se regalan este jueves yo todavía tengo el libro que hicieron ustedes en el 2007 Carlito el BT Binertesio Binertesio buenos tiempos ah no no porque yo no participé después tenemos el sábado el congreso del partido justicialista el 22 en el cine y el mismo día y el mismo día el congreso del socialismo pero en la sala que vamos a conformar la sala se alargó la carrera y tiene que cumplir con la ley yo creo que la carrera se va a alargar la semana que viene esta semana están preparando los autos ya los están estamos a la vuelta de bueno a ver pero lo de Mirabella dijeron presentación del libro museo de la constitución en la capital de la provincia lindo está el museo muy lindo muy lindo lugar para ir no me digas enganchó un corro albañil andaba lugar escuchen lugar que lamentablemente el 80% de los santafesinos de la ciudad de Santa Fe no conoce exacto es cierto aparte tiene otro problema no llega a ninguna línea de colectivos hoy me lo confirmaron no llega a ninguna línea de colectivos y tenés que hay un reforio arquitectónico una entrada un pasillo de entrada muy largo por el frío por el calor por la seguridad pero bueno pero es un lugar para la gente que no es de Santa Fe cuando pasen por acá vayan a ver el museo que vale la pena bueno y quien Mirabella no estaba Martorano vean que siempre decían Martorano 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 que podía acompañar en una fórmula donde se integraba el sur con el centro norte no estaba y si estaba Erika Bonet dice que te tira y estaba Alejandra Rodenas también a ver dentro de los que estaban uno puede decir de afuera mirando yo vi muchos raros también hay muchos que diciendo ¿qué hacen esto acá? lógicamente que había mucho del funcionariado provincial que es entendible pocos senadores sí dos y estaba Marcos Castelló y quién más y Calvo y Calvo estaba la vicegobernadora el esposo también que es ministro de cultura Jorge John Alejandra Rodenas un dato menor ese bueno Alejandro Rodenas me llamó la atención lo flaquita que está me saludó le agarré los bracitos flaquita dicen que puede ser candidata diputada en una lista colectora o una lista ahí y y después a mí me llamó mucho la atención lo que provocó porque él me dijeron que Mirabera estuvo muy correcto que estuvo muy relajado muy diferente estaba Silvina Sciano y el Chavo Capeletti como coordinador de la charla era justamente una charla ¿no? sí hasta de fútbol dice el conjunto ¿cómo? habló de fútbol y todo que era número 4 sí, sí que si fuéramos país seríamos campeones del mundo por ejemplo que es cierto que seríamos si fuéramos país seríamos el quinto exportador o productor de biodiesel que seríamos el principal polo tecnológico oleaginoso del mundo esta provincia es increíblemente rica y extraordinaria ¿y por qué no somos? porque somos no porque dependemos porque dependemos del centralismo de un país porque somos federales hay que independizarse lo que tenemos que hacer es la república separatista de Santa Fe porque lo que hicieron en la constitución nacional y sigo acá con el amigo teníamos que reformar el sistema impositivo de coparticipación de este país y le metió una cláusula que le hicieron tiene que haber unanimidad con lo cual más o menos le dije no, lee la constitución primero lee la no, no, no a ver de la tarde si la he leído 75 y 6 o 2 te dice que es una ley convenio va a ser impracticable porque tienen que aprobar la legislatura de todas las poblaciones acaba de decirme la razón copiando un poco el sistema americano vos cuando yo hablo prestá escolar atención muy bien esa de escolar muy bien prestá entonces las provincias muchas gobernadas por el justicialismo ni la tratan porque este es un país unitario de entrada porque alberdi era unitario también en el fondo alberdi no quería el estado federal pero no dice eso la constitución ya que la leí leí la constitución dice que no somos unitarios somos federales si lo sé pero usted parece que somos federales no, yo te dije no me dijiste que lea la constitución yo te dije la ley vos la leí no, no dijo que lo hagas escolarmente ni la leí ni la escolar llegamos ahí estamos en las discusiones la gente que estaba a mí lo que más me llamó la atención es que dentro del peronismo entraron de una forma y se fueron con otra cara en el peronismo por más que muchos no te lo van a reconocer públicamente ahí había un tufillo como ven lo que pasa del otro lado diciendo ya ganan ya ganan es más yo conozco algunos dirigentes que hoy están en Juntos por el Cambio que cuando van a la Casa de Gobierno sobre todo uno de ellos que va mucho que van y siempre dicen che no me rayen los muebles que si no los voy a tener que se ilustrar pero cada vez que entra hace un chiste de ese tipo porque los vagos están convencidos que ganan por lo que yo recabé hay muchos dirigentes de justicialismo que entraron de una forma y dijeron che guarda que no estamos perdidos a la tarde en Rosario Leandro Busato otra presentación con un libro en este caso de un proyecto que él tiene sobre la ruralidad y ahí como se fueron también vos vas a tener otro sector otra pata peronista que muy efusivo diciendo vamos a pelearla y vos tenés hoy dos candidatos que son los que básicamente te sumería otro que es Toñoli le hacía el sábado una nota y me confirmaba el armado que están haciendo con Ciudad Futura con Zuckerman y demás estamos hablando de Rosario una base de votos importante que también van a trabajar juntos porque eso nos van a llevar lo que va a necesitar Toñoli es aportes para la campaña porque están flojos el Evita todo va a se suponer que va a terminar con Busato pero ellos dependen del armado nacional ahí depende Pérsico y Género Torrico a donde ellos vayan a donde van a terminar el Evita y el otro ¿cómo se llama? Marcelo Lewandowski no, no, no el otro el otro Marco Clery Clery sigue campaña sigue campaña sigue campaña ahí están las ilusiones no, a gobernadores ahí están las ilusiones que vos estás decís entran una cara y salieron con otra con muchos candidatos a gobernador que participen pues se hablan de tres que quedarían pero con cuatro me parece que en esas pasos Mirabella tiene todas las de ganar bueno creo que me parece que la presencia de Perotti el prólogo en el libro fue un lanzamiento de campaña fue un lanzamiento de campaña en términos políticos más allá que por ahora no podemos a ver me hacen acordar a la época de Carlos Alberto Reutemann yo creo que Reutemann sentado a la derecha y lo miró tres veces y levantó las pestañas yo creo que eso quiere decir que tal cosa a ver lo apoya o no lo apoya Perotti tiene que salir a decir públicamente Roberto Mirabella es mi candidato supuestamente lo va a hacer en los próximos días vos sabés quiénes prologó el libro de mi ley uno caballo y el otro López Murphy y los dos sostienen que es un buen economista eso no quiere decir que mi ley gana o mi ley pierda porque quiénes prologó los libros por analogía ya me dijiste todo pero en el caso de Perotti están buscando una vez por semana hacer un hecho que tenga repercusión pública que es lo más difícil a mí me dicen Lewandowski va a ir como candidato me dicen pero le hago una nota el sábado en la radio a Lewandowski y yo lo que percibo te cuesta pronunciarlo ¿eh? te cuesta pronunciarlo como dijiste me puedo pronunciar mejor al de Polonia como dijiste Lewandowski Lewandowski no, mirá más fácil Lewandowski claro con B corta Lewandowski no, no tratando de pronunciar la W Lewandowski me gusta sofisticarlo que tiene problemas en su discurso y en la charla que tuvimos que fundamentalmente sobre los juzgados que se crearon lo vi con un discurso muy municipalista muy municipalista lo que pasa es que el hecho político de la semana pasada Monteverde de Zuckerman le dio un volumen ahí a esa interna en castellano vamos a ver en términos bien directos ¿quién trabaja para Lewandowski si vos tenés esa interna de Zuckerman de Rosimo Levita todo junto a ahí Zuckerman contra a ver para contra Monteverde no para Zuckerman contra Hapkin en las elecciones pasadas perdió por un punto y medio Rosario 7.000 de Monteverde che terminá con el noticiero peronista que se lo está apiantando la gente yo ahora tengo una apunta por el cambio me lo confirmaron apunta por el cambio Carolina Lozada Chico Estangelini me lo confirmaron supuestamente el 27 daría a conocer el sí o el no ¿qué día es el 27? me dicen que sí y me dice que la fórmula es esta Lozada jueves 27 Lozada Estangelini ¿por qué? me lo está diciendo el directamente beneficiado que podría haber sido parte de la fórmula esa me dice no, ya está está arreglado va Lozada Bueno, a ver debe ser la primera de una historia que va en Duda Rosario yo exactamente lo que yo le digo me parece que una torpeza de parte de ustedes me parece una torpeza de parte de ustedes bueno, a ver el escenario en Juntos por el Cambio con el nuevo frente mañana se define el nombre ahí va a haber unido por el cambio va a haber un prolimita el socialismo no quiere saber nada el cambio no quiere la palabra dice que pero bueno pero ellos dicen bueno es un voto somos 10 y la semana que viene vamos a Callastá a presentarlo la semana que viene en Callastá lo presenta en Callastá pero ¿dónde? sobre la ruta sobre Punta Callastá ahí está a ver el tema es como hecho simbólico Pujaro lo hace por Rina en Esperanza porque en Esperanza Pujaro en Esperanza porque ahí trabaja no es como usted 64 se lo pasaron dos años más bueno nosotros somos 65 sí pero bueno a ver teníamos que protestar junto por el cambio tiene un escenario de tres candidatos el socialismo con Clara García Mónica Fein primera cabeza diputada provincial supuestamente por otro lado Pujaro que lanza el sábado el jueves ¿sabes quién me dijeron? porque Pujaro necesita alguien del PRO siempre hablan de Escalia pero también le fue a ofrecer a la presidenta comunal de Elvesia Victoria Weiss cuyo hermano va a ser candidato y dicen que gana en Santo Tomé y los dos ganaron el mismo día que ganó Santo Tomé y Elvesia bueno que le fue a ofrecer pero no se estaban en eso sí bueno veremos qué pasa con eso y el tercero sería o Caron y la Lozada o Dionisio Carpín te falta una más ¿quién más? a mí esta mañana Betina Florito sí, a mí esta mañana me confirmó gente de Betina Florito que no se baja de su candidatura bueno serían cuatro candidatos y supuestamente la apoya también a Poletti porque está porque está haciendo eso está haciendo o sea Betina no se bajaría de su candidatura y está empezando a apoyar a personas dentro del Frente Este por ejemplo dijo que en Santa Fe apoyarían a Poletti está bien bueno hay un tema que nosotros no abordamos en el primer bloque pero ¿a dónde va Poletti? en la Nacional apareció este fin de semana a la locomotora Olivero ajá es cierto que vos jugaste es de público conocimiento pero lo decía le gané una pulseada a ella ¿en serio? ¿vos le ganaste una pulseada? sí mirá lo que son estos tubos mirá lo que son los tubos tres cuartos yo me cuido yo me cuido no sé cómo tubos son los que te tomás pero la locomotora salió a apoyar la candidatura de Patricia Bullrich se puso los guantes todo en su momento acá tuvo 70.000 votos la locomotora ahora uno imagina que a partir de este spot que salió por las redes y todo va a terminar siendo candidata a diputada nacional puede ser hoy el presidente a cargo del PRO es Federico Angelini y dicen que es jefe de campaña de Patricia Patricia Bullrich pidió licencia a la presidencia del PRO porque se dedica a la campaña ahora si Federico es candidato a Cámara va a pedir licencia también ¿quién queda? Macachín como presidente del PRO pero a nivel nacional no porque es candidato a concejal a Cámara o sea que tampoco puede bueno ¿vieron el video en Instagram de la vicegobernadora Alejandra Rodena? ah si lo publicó al mediodía un video en las redes sociales a través del cual responde a dichos difamatorios en un caso vinculado a la narcocriminalidad y en donde bueno ella bueno porque es chapa pietra y si el tema es que sale periódicamente en las redes que ella tenía que ver con el tema de Alvarado que se enlancha a la isla a la isla que supuestamente era de Alvarado pero estaba viviendo ella a ver la fiscalía la fiscalía regional de Rosario y los fiscales precisamente esos dos fiscales Eder y Echapapietra ratificaron la desvinculación de la vicegobernadora Alejandra Rodena con cualquier curso de investigación o causa penal referida a un ayunamiento en la zona de isla y fue en respuesta a esto los fiscales ante una presentación escrita por el lado de ella ustedes me están investigando pasa me contestaron que no porque cada tres o cuatro meses y ahora que viene la campaña otra vez va a salir ese es el motivo otro tema con respecto a la política porque nos queda poco tiempo hoy a la mañana presentaron el frente de izquierda que está la lista de diputados va a ser Carlitos Delfrade Claudio Balagué frente por la soberanía si y Carlos Delfrade Claudio Balagué que es el socialismo y el tercer lugar el Palo Oliver y después está Meche Meyer me llamó la atención le hago una nota a Balagué hace un tiempo atrás y le digo que posibilidad de juntarse como por ejemplo con Toñueli candidato a gobernador Busato o Marco Clemence no con el peronismo nosotros no queremos saber nada no hay ninguna posibilidad que el peronismo entre me parece muy tajante no es cierto porque en política nunca tiene que decir no 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 bueno no es para contradecirla a ella pero en el caso de Santa Fe Capital el sector de base del socialismo va con el peronismo pero por afuera en el caso de ya está Vanessa Oddi está trabajando tuvieron un encuentro el sábado de la mañana acá Santa Fe no va Justiniani en ese frente de izquierda que va por afuera que fe que se tiene Pechito va por afuera va por afuera candidato a qué a diputado lo que pasa que él quería una interna hacer y los otros muchachos no querían saber nada de interna provincial sí provincial porque él prometió dos diputados provinciales ¿en qué va a jugar Bonfatti? hoy aparentemente está excluido en el nuevo frente de frente en la lista del socialismo no aparece sobre todo Galassi ¿y puede haber una sorpresa dentro de esa dentro de ese frente de frentes en alguna de los sectores como con un candidato a diputado provincial que encabece que se sepa en el último momento sí bien pero bueno todavía no está confirmado y que vaya a hacerle un poquito de fuerza como para que Perotti no diga ya gané los 28 bueno hay un rumor fuerte sobre eso pero todavía no hay confirmación alguien que hace reír mucho o que hacía no sé si hace pero bueno sí yo lo veo y me causa gracia a ver dentro de ese frente muchos lo quisieran tener como cabeza de lista se habla de la posibilidad que dentro del sector de Maximiliano Pujaro a mí me lo vendieron al revés me dijeron que sería cabeza de lista dentro del sector de Carolina Lozada bueno vamos a ver falta poquito falta el 12 de mayo así que no falta nada pero pero sí se están buscando porque a ver hay muchos sectores que dicen che ¿quién es el del peronismo? es Perotti che caniche 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 che 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 caniche bueno en síntesis ese es el tema ¿quién va a estar enfrente? se conocen bueno Carlitos del Flade va a uno que lo va a enfrentar a Perotti después en la interna del PJ va a haber por lo menos cinco listas cinco listas cinco listas bueno va a estar Cachi Martínez que me llama la atención Rubio en esa lista sería tercero porque acá hay paridad no es cierto acá tiene que haber una mujer y ahí sería Claudia Giacone supuestamente y Rubio con tanto de no poner un mango viste no al revés si no no entré tercero ni loco bueno no me hagan no me despidás dale dale abra abra dale sí contá chingo engüencha a ver y en el PJ bueno después va a tener un candidato de Marcos Kler y va a tener un bueno Lucía de Ponti en ese acuerdo en ese acuerdo se pianta la audiencia una noticia creo que es medio reciente para lo que es Vicentín en Reconquista que el juez estaría dando el visto bueno a la así es la acuerda credora sí 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 homologó el acuerdo claro es un dato no menos se estaría no se homologó se estaría por homologar creo que ya firmó ya lo homologó sí sí ya firmó me parece que ya firmó así que bueno quedaron algunos sin el dulce qué lindo ser los abogados ahí de ese no y no solo abogados que querían ser directorio querían ser empresa no hablando de abogados y honorarios viene mañana Gil La Vedra a cobrar hoy ven a presentar hoy vino hoy vino ah hoy mirá me pasa mal no pero lo que pasa es que y hablando de no no mentira vamos vamos y hablando está pidiendo una moneda interesante esa y hablando del que se quiere quedar a cobrar y qué sé yo el sábado me lo crucé a Munú acá en Santa Fe y porque quiere billetes verde dice que es pan dice que anda que yo te giro y el mago dice no yo te transfiero yo te transfiero dejame tu cuenta de Mercado Pago ahora cuando Massa me autorice yo te transfiero pero dice que Massa no le está autorizando de sacar se le giro el entonces dice no dame un billete que yo me arreglo de los cambios en peso uruguayo y se va a quedar a vivir porque no está por cobrar tan fácil bien con bono únicamente que le paguen qué sé yo con el líquido bueno no no y mañana no sé si lo dijimos mañana Juan Pablo Poletti presenta hace oficial su candidatura a intendente sí ¿por qué lugar? hasta donde yo sé por el sector que lidera Mario Barletta Hugo Marcuzzi en la ciudad de Santa Fe o sea por Carolina Lozada por Carolina Lozada sí supuestamente Carolina Lozada vamos a esperar hasta el 27 pero un día llegó el doctor y vino el doctor antes que el hospital viste que Carolina Lozada está muy cercana a Galeano a Julián Galeano pero de vuelta empieza a sonar el nombre Carolina Lozada para acompañar a Rodríguez Larreta yo no creo en eso yo tampoco creo porque el novio está con con Patricia Burris ya a menos que rompa su matrimonio viste que los huevos no se ponen y más hablando de una pareja que los huevos no se ponen a sola cara nos vamos gracias a todos nos vemos la semana que viene en este mismo horario hasta entonces estar yo estar yo yo de las estrellas para vos estar yo estar yo yo de las estrellas para vos